Producción Saladino presenta a la diligencia para todo el Ecuador Con otro amor yo calmaré la soledad de mi dolor Tal vez así te olvidaré sin amarguras ni rencor Tus rojos labios de claver que tantas veces yo besé Es agua amarga como guía que tú me das sin merecer Yo de rodillas te imploré de que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer con otro amor me olvidaré Yo de rodillas te imploré de que no me hagas padecer Si hoy me llegas tu querer con otro amor te olvidaré Con otro amor yo calmaré La soledad de mi dolor tal vez así te olvidaré Sin amarguras ni rencor Tus rojos labios de claver que tantas veces yo besé Es agua amarga como guía que tú me das sin merecer Yo de rodillas te imploré de que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer con otro amor te olvidaré Yo de rodillas te imploré de que no me hagas padecer Si hoy me niegas tu querer con otro amor te olvidaré Hijo de rodillas te imploré de que no me hagas padecer